Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder contar con todos ustedes para compartir hoy algunos de mis conocimientos sobre Project Finance. Entonces, la idea es ver un poquito cómo se estructura qué es el Project Finance y qué son como todos los conceptos que tenemos que tener claros a la hora de pedir ese tipo de financiación. Entonces, primero que todo, ¿qué es un Project Finance? ¿Qué son sus características? Primero que todo, se trata de proyectos con inversión inicial muy elevada. Ahí a la izquierda yo puse algunos ejemplos más típicos de ese tipo de proyectos. Y entonces ahí tenemos aeropuerto, tenemos una planta eólica, una planta fotovoltaica, peajes que son como de verdad los ejemplos más típicos. Entonces, ¿cuál es como el denominador común? Lo que acabo de decir, la inversión inicial es muy elevada. El periodo de recuperación de la inversión también es muy largo, es bastante largo comparando con otro tipo de inversiones. Los flujos de caja que se generan en ese tipo de proyectos son predecibles. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si cogemos como en el ejemplo el peaje, yo puedo predecir fácilmente, más o menos, el flujo de los carros, cierto, que pasan por los peajes, puedo predecir mis ingresos. En cuanto a la energía renovable, también, a través de la venta de energía, yo puedo predecir cuánto voy a generar, cuánto voy a vender, a qué precio. Entonces, sería muy distinto que, por ejemplo, un proyecto, no sé, una startup que se mete en un, yo qué sé, vender, lo que sea, vender zapatos. ya es muchísimo más complicado. Los flujos de caja también tienen que ser poco volátiles. Entonces, si, por ejemplo, otra vez, si volvemos al peaje, que me parece como un ejemplo muy claro, no cambia, cierto, no cambia el precio del peaje a lo largo del año o de los años, se puede predecir fácilmente. En cuanto a energía, aunque, aunque me puedan decir que el precio puede ser volátil, sí, pero los ingresos se prevén de tal manera, se proyectan para que, para que no lo sean. Entonces, es, ya como, como lo dije, es muy típico para sectores de infraestructura, ya que sea infraestructura vial, como, por ejemplo, de energía. Los niveles de apalanqueamiento pueden ser muy altos y normalmente lo son. Hasta, hay bancos que hasta nos pueden otorgar un 90% de la inversión necesaria. Y otro, como otra característica que yo no quería dividirlo en ventajas, desventajas, porque todo depende desde el punto de vista de quien lo mire, es el proceso de cierre de este tipo de proyectos. Es largo, es bastante largo y costoso. Ya vamos a ver por qué, vamos a entrar un poquito más en detalle de cada uno de esos de esos elementos. Hay que pasar por una due diligence, que la due diligence sería como una auditoría, ¿cierto? Tenemos diferentes tipos, que ya lo veremos en detalle. Y también los bancos, normalmente las comisiones que cobran por ese tipo de proyectos, son más altos que un préstamo corporativo. Entonces, ¿cómo funciona la estructura del Project Finance? Primero que todo, tenemos una sociedad, una sociedad vehículo, SPV, USPV, SPV, en cada país lo solemos llamar de una manera diferente, pero es una sociedad, yo diría común y corriente que tiene algunas características especiales, pero hay que constituirla como cualquier otra sociedad según las normas legales de cada país y la idea de esa entidad es que les puse entre paréntesis cómo se llama en inglés y por eso SPV, eso quiere decir que se constituye para un fin específico, ¿cierto? No es, ese tipo de entidad no la voy a constituir para generar como el business principal, sino que tengo un fin, un objetivo específico para el que necesito esa entidad. Entonces, yo siempre tengo en el origen una empresa, lo que yo aquí llamé socio, porque finalmente la SPV es como una subordinaria de la empresa general, ¿vale? Por eso la llamé socio, porque va a depender directamente de ella, va a, en sus estados financieros va a depender de ella, le va a reportar. Entonces, ¿qué es lo que tiene esa entidad, esa SPV? adentro tiene los activos, tiene los activos de mi proyecto específico. Ahora ya me centro en renovables, voy a hablar solamente ya de la fotovoltaica eólica, en este caso mis activos serían la planta, ya la planta construida, fotovoltaica, eólica. Esos son mis activos, entonces nosotros hablamos tanto de activos como de flujo de caja porque esa sociedad tiene como cualquier otra sociedad, tiene sus estados financieros, tiene un administrador, en muchos casos va a ser un administrador único que va a ser esa empresa de la cual cuelga esa SPV, va a tener que pagar impuestos, va a tener una contabilidad, va a ser de verdad una sociedad normal, lo único que no tiene una SPV son empleados, no puede tener nunca empleados, entonces, por un lado dije, va a tener los activos que ya son las plantas construidas y va a tener unos flujos de caja, eso es algo muy importante de la SPV y de dónde van a provenir, pues de la venta de energía, entonces yo voy a tener mis ingresos y egresos común y corriente, como una empresa normal, yo estoy vendiendo energía, me pagan por la venta y tengo unos egresos, entonces, esos flujos de caja hacen parte también de mis activos y también tiene unos contratos, la SPV tiene obviamente muchísimas más cosas, pero esos tres me parecen como los tres grupos más importantes de lo que deberíamos ver en una SPV. Los contratos que tiene, tiene un contrato de desarrollo de la planta fotovoltaica o eólica, entonces hay un desarrollador que se está encargando de esa etapa del proyecto y la SPV es directamente la SPV que tiene un contrato con él sobre los precios, alcance, lo mismo el contrato EPC, que me incluye también la construcción e ingeniería y las licencias, tiene un contrato de operación mantenimiento porque durante la vida de ese proyecto yo necesito tanto la planta fotovoltaica o eólica necesita un mantenimiento a veces en la mayoría de los casos tiene un contrato de gestión porque como bien lo he dicho no puede tener empleados hay alguien que tiene que gestionar esa empresa porque tiene como les decía tiene una contabilidad que hay que llevar necesita un control financiero y como no puede tener sus propios empleados pues normalmente en la mayoría de los casos es la empresa la pues la matriz quien se encarga y existe un contrato de gestión entre ambas pues por la cual se le está cobrando esa parte normalmente es muy importante porque porque es como una manera de pasar una parte de los de las ganancias de la SPB hacia arriba hacia el socio el que invierte en este proyecto y otro tipo de contrato es el contrato puede ser el contrato PPA puede existir o no el contrato PPA es un contrato de venta de energía que lo puedo cerrar con un particular con una empresa al que yo le voy a vender la energía o en el caso de unas plantas muy grandes pues sería una comercializadora entonces yo firmo un contrato PPA que me asegura a un cierto precio la venta de la energía entonces los contratos son muy importantes porque la calidad de esos contratos depende de esta calidad va a depender la financiación entonces por otro lado tengo la entidad financiera yo puse entidad financiera pero la mayoría son bancos y normalmente van siempre varios en un préstamo sindical van normalmente dos a veces si se trata de un importe muy elevado pueden ir hasta más o también puede ser un banco único entonces la financiación que se pide se pide directamente otra vez entre la SPV entra la SPV y el banco entonces ahí yo puse como las dos flechitas para ver cómo es la un poco la relación obviamente del banco hacia la SPV va la deuda y la SPV tiene unas obligaciones hacia el banco y tiene que durante lo que dura el contrato de la deuda tiene que cumplir ciertos ratios que lo vamos a ver al final porque el banco obviamente se quiere asegurar que se le van a devolver el dinero que va a ser capaz la SPV pagar su deuda entonces normalmente cómo se estructura o cuál es como la idea principal de esa SPV la SPV normalmente es igual al proyecto que yo tengo normalmente tiene adentro solamente el proyecto y se paga con los ingresos del propio proyecto listo entonces por ejemplo pongamos el ejemplo de una eólica está generando energía tiene adentro primero tiene adentro el activo es decir la construcción de la propia planta y tiene los ingresos por la venta de energía tiene unos egresos por su mantenimiento y eso es todo lo que queda adentro y con lo que le queda de dinero tiene que pagar la deuda listo entonces cuál es la ventaja o por qué se hace de esta manera por qué no está dentro de la empresa o del inversionista que lo está construyendo la ventaja es que queda totalmente fuera de su balance entonces no le está quitando capacidad de endeudamiento vale no no le está quitando como la una calificación crediticia porque entre más deuda tengamos peor nos van a van a calificar y también minimiza su riesgo porque porque no pone en garantía nada adicional el proyecto solamente se paga con sus propios ingresos y si en el caso que digamos que no puede por ejemplo la planta no produce más por alguna racina es un caso muy hipotético no produce más energía y no puede pagar su deuda el socio no tiene que responder por por ello ¿listo? entonces la 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 ventaja de la del del socio es que no queda en su balance no le quita endeudamiento y minimiza el riesgo entonces como eso significa que si el socio tiene menos riesgo pues la entidad financiera tiene más riesgo y es por eso que se quiere asegurar de todas las maneras posibles que se le va a devolver el dinero prestado entonces es por eso que yo les decía que depende muchísimo de la calidad de estos contratos porque son finalmente los contratos que aseguran el buen funcionamiento del proyecto que ya vamos a ver todas las etapas cómo funciona entonces primero lo más sencillo constitución de la de la SPV tiene unas escrituras normales el socio aporta capital dependiendo de las normas legales de cada país eso cambia bastante entonces no vamos a desarrollar esa parte tiene que aportar capital ahora empieza la primera parte del proyecto como tal que es el desarrollo en energía renovable ya que sea fotovoltaica o eólica en la parte desarrollo es todo lo que va desde el nacimiento del proyecto hasta lo que llamamos ready to build cierto aquí lo puse que es del inglés que significa cuando ya va a estar como listo para la construcción que es lo que necesitamos para llegar a ese punto bueno primero que todo tengo que buscar los terrenos donde lo voy a construir tengo que pedir el punto de conexión para eso necesito una serie de necesito también depende del país pero en la mayoría de los casos necesito algún aval tengo que poner algún aval alguna garantía se necesitan muchísimos documentos legales se necesitan los diseños se necesitan pedir luego licencias de bueno tanto de obra como primero van licencias de medio ambiente licencias de todo lo que pueda ocurrir depende también del sitio si no está cerca de algún sitio donde no se pueda construir si no es un sitio inundable bueno hay que hacer muchos estudios y eso tiene también un costo cierto entonces toda esa parte hace todos esos elementos hacen parte del desarrollo una vez tengamos todos los documentos todas las licencias y todo está listo para poder construir pues pasamos a la otra fase y es justamente aquí en ese punto donde podemos empezar a pedir la financiación los bancos normalmente o no no he conocido el primer caso donde se pueda pedir antes antes de ese punto porque todavía hay mucho riesgo el banco como quiere minimizar el riesgo él necesita que por lo menos tengamos ya las licencias de de obra si no no nos suelta ningún dinero se puede empezar a estudiar antes pero creo que no es bueno para ninguno de los dos si no estamos seguros que va a salir adelante entonces en ese punto ya tenemos todo listo y podemos empezar a pedir la financiación al banco entonces que hace tanto la parte del digamos del inversionista o el promotor como la parte del banco un estudio exhaustivo de viabilidad aquí ya tenemos que estar muy muy seguros que lo que estamos aquí diseñando proponiendo que va a funcionar tenemos que construir un modelo financiero normalmente para empezar el promotor construye su propio modelo financiero bastante elaborado y el banco normalmente por su lado ellos también tienen sus modelos para un poquito corroborar que están saliendo los mismos resultados nunca se fían de lo que nosotros le pasamos por parte del promotor en esa fase se tienen que firmar todos los contratos los contratos que antes les decía tengo que firmar los contratos bueno del desarrollo ya debería estar hecho cierto pero en algunos casos cuando todavía no lo hemos terminado ellos lo quieren ver que está firmado un contrato de desarrollo con todas las fases y ver los tiempos porque para el banco es muy importante ver en qué tiempo se va a se va a ir desarrollando todo el proyecto los contratos con el constructor ahí si ya es muy importante porque porque en esos contratos se definen precios y todo eso yo lo tengo que meter en el yo lo tengo que meter en el modelo financiero y y ahí empieza ya la due diligence que yo les decía la due diligence la podemos ver como una auditoría listo entonces donde se donde se ve donde se revisa cada una de las partes importantes del proyecto las normales las más comunes son la legal una legal donde se ven todos los contratos pues toda la parte legal financiera donde se revisa el modelo financiero técnica donde vemos el diseño y la parte todo lo que está relacionado con la planta fotovoltaica o eólica y una de seguros que es muy importante porque también dependiendo del país va a cambiar un poquito pero estaremos todos de acuerdo que es muy importante tener los seguros y para el banco es indispensable porque imaginemos que construimos la planta fotovoltaica y llega un a ver se me ocurrió un meteorito pero no tiene que ser tan grave puede ser un incendio algo grave pasa y la planta desaparece si el banco no tiene esa seguridad que luego el seguro va a responder la aseguradora va a responder por ello y se va a reponer pues el banco lo pierde todo primero lo pierde el promotor o el dueño de esa planta pero el banco también entonces la parte de seguros es muy importante y la de los seguros para mí es la menos menos favorita de pronto es porque el mundo de seguros es el que menos domino de todo esto pero me parece la más complicada y listo luego después de ahí ya empezamos entonces a pedir la financiación una vez nos dan la financiación podemos construir lo construimos y llegamos a lo que llamamos COD por lo menos en la mayoría de los países ya si hay alguien de un país donde no lo llaman de esta manera me dice para aprender algo nuevo y eso es el momento donde ya conectamos la planta a la red y empezamos a producir y a vender y empieza la etapa de explotación de la planta y durante esa parte de explotación yo empiezo a devolver la deuda entonces como funciona normalmente el project finance que tiene como dos tramos lo llamaría yo dos tramos o dos etapas una primera que es durante la construcción donde ellos nos están el banco según eso eso sí que también depende de cada banco del contrato que se firma con el banco pero nos está soltando el dinero poco a poco para poder construir normalmente no nos lo pasan todo de una sino dependiendo de cómo vamos avanzando en el costo según facturas entonces primero por ejemplo llegan los módulos entonces el banco me suelta una parte del dinero para pagar los módulos al proveedor y así sucesivamente hasta llegar a este momento ya todo está construido todo está pagado y a partir de ahí yo empiezo entonces a recibir dinero y empiezo a devolver la deuda con lo que estoy recibiendo listo vale pasemos a esta parte donde donde tengo ya como como un esquema como tenemos que empezar a pensar el modelo financiero entonces por un lado yo tengo todo lo relacionado con la planta lo puse de una manera como muy de verdad muy resumida pero son como los elementos más importantes primero que todo la potencia instalada eso es algo que bueno que depende de de mí cierto eso decido yo cuánto voy a construir de ahí también viene la producción la cantidad de energía que voy a producir normalmente la mayoría de los bancos quieren que la simulación de la producción se haga en pvc dependiendo del país ellos normalmente los bancos solamente aceptan muy pocos de los como de esos programas de simulación y ese es el más común normalmente para los que saben los que no saben lo explico bien hay dos diferentes escenarios de producción de la planta bueno pueden haber más pero el p50 p90 son los más más comunes qué significa eso eso significa que a ver la producción el sistema me la está simulando basándose en algunos datos históricos que tiene de las estaciones meteorológicas y según muchísimos algoritmos que puedan existir y me calcula y me hace como una simulación de lo que yo voy a producir anualmente sabemos que eso no se puede saber al 100% eso puede cambiar un año puede ser mejor otro año puede ser peor y entonces él me saca dos escenarios digo dos pero otra vez hay otro que se llama el p99 pero esos son los más comunes qué significa p50 significa es probabilidad vale p viene por probabilidad significa que el 50% de los datos de la realidad va a estar por encima del como de la media vale del promedio y el p90 significa que solamente el 10% va a estar por encima eso en que se traduce que el escenario p90 es mucho más conservador listo o sea eso traduciéndolo a palabras sencillas en castellano este en el p50 me va a simular más energía producida que en el p90 eso que significa el banco siempre prefiere p90 aunque hagamos las dos simulaciones porque sabemos que la realidad normalmente según mi experiencia normalmente la realidad está más cerca del p50 que el p90 el banco no quiere arriesgar nada y nos exige y basa sus modelos en el p90 listo otra cosa importante por la parte de la planta es la ficha técnica de los módulos yo necesito para poder proyectar bien la producción necesito la degradación de los paneles porque sabemos que los módulos no me van a producir cada año lo mismo se van degradando y se degradan según una información que me pasa el fabricante y que me la asegura y también me da una cierta garantía normalmente se parecen mucho los fabricantes entre sí pero una pequeñita diferencia puede ser puede ser puede hacer mucha diferencia en el modelo normalmente los modelos son muy sensibles a la degradación entonces eso aquí hay obviamente muchísimas más cosas pero eso es lo más importante y de ahí la diligence técnica entonces yo tengo que buscar un auditor un auditor que me va a hacer esa parte hay unos que están autorizados por el banco el banco no nos va a aceptar cualquier informe de cualquier persona tiene que ser alguien autorizado por ellos esa persona lo que hace es revisa todo lo que nosotros hemos diseñado lo que estamos diciendo cómo vamos a conectar los módulos los cables tal entonces lo revisa y nos dice nos pasa un informe obviamente hay que pagar por él y dice listo eso está correcto yo aquí firmo que esa planta va a producir esto porque eso es lo importante para el banco saber cuánto vamos a producir entonces esta es la parte de la de la de la planta y luego tengo que empezar a construir estructurar todos los costos que voy a tener tanto CAPEX que es como en la parte en la inversión inicial como el OPEX que es durante la operación entonces lo primero bueno o la como la partida más grande suele ser la compra de módulos inversores ahí yo lo centré un poquito en la fotovoltaica porque es un poquito más común que la eólica pero en el caso de los de una eólica sería la compra de los aerogeneradores y tengo tengo que tener ya también un contrato con el proveedor con el con el que me va a vender los 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 módulos entonces el banco ya quiere ver a qué precio yo lo voy a comprar listo hay que eso ya en este momento ya hay que hay que tenerlo necesito los 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 terrenos tengo que tener un contrato de alquiler o de compra puse aquí compra pero es no es tan común como el alquiler que tiene que ser bueno 25 30 años como mínimo para que el banco lo lo acepte ellos ese tipo de contratos también lo lo revisan muchísimo porque es una parte muy muy crítica cierto si no está bien hecho ese ese contrato de alquiler y si si de repente el dueño me dice no ya llévate toda esa planta que aquí yo voy a sembrar maíz pues eso estaría muy muy grave entonces en esa parte el banco hace muchísimo hincapié para que el el contrato esté esté bien hecho también depende de cada país a veces hay que elevarlo a a un a un contrato público bueno ahí no voy a entrar en mucho detalle luego mi otro costo es lo que decía durante durante la vida del proyecto es la operación y mantenimiento a la planta ya que sea eólica o fotovoltaica hay que hay que mantenerla entonces normalmente ellos necesitan el banco ahí en ese momento quiere que ya esté firmado ese contrato porque él necesita ya estar seguro de cuánto va a costar durante la vida útil para poder introducirlo en el en el modelo y luego una lo que yo decía al principio también la gestión eso también hay que hay que detallarlo bien muy bien porque porque aunque parezca que yo dije que no tiene empleados pero sí que tiene trabajo entonces alguien tiene que hacer ese trabajo y hay que firmar un contrato normalmente se llama management fees pero se puede llamar un contrato de gestión he visto ya varios tipos pero tiene que contemplarse y bueno y los seguros los seguros no es nada barato las pólizas suelen ser caras en algunos países más que en otros hay hay países donde las aseguradoras ya tienen como productos bien hechos para ese tipo de proyectos en algunos países donde apenas se está desarrollando es un poquito más difícil conseguir ese tipo de seguros pero hay que tenerlos normalmente es la póliza de responsabilidad civil necesitan la póliza de construcción también pueden existir unos seguros de como pérdida de ingresos por X o Y motivo y bueno eso sería como los contratos más importantes y de ahí la de origen legal donde otra vez tengo que yo contratar y pagar un auditor quien me va a revisar todos estos contratos el banco también me lo tiene que aprobar que el auditor que yo he escogido es uno que ellos luego van a aceptar y nada él me va a lo va a revisar eso también es importante para mí no solamente para el banco yo también quiero tener esa seguridad de que todos mis contratos estén bien hechos y por último y lo más importante tengo mis ingresos entonces tengo la venta de energía yo aquí puse dos casos como lo más común o la energía la la vendo a alguien a través de un contrato de venta de energía o lo vendo en el pool en el pool energético en el digamos mercado mayorista qué pasa ahí normalmente los bancos si yo decido venderlo en el pool mayorista las condiciones son muy complicadas porque el banco no tiene seguridad a cuánto yo le voy a vender la energía hay algunos bancos que lo aceptan hay algunos que directamente dicen mira si no tienes un PPA no se firma nada algunos lo aceptan pero el riesgo para el banco es muchísimo más alto y eso significa que luego mis condiciones van a ser peores cierto mi tasa de interés va a ser peor entonces siempre se traduce luego en las condiciones ahora aquí ya tengo un ejemplo es un ejemplo real de una planta de 7 megas y aquí ven ya lo que les decía al principio lo que me sale de la simulación en el escenario P90 siempre van a ser las horas superiores a las del P90 y así mismo la producción es un ejemplo con un PPA a 60 euros el megavatio hora a 15 años aquí tenemos excedentes porque en algunos países se venden excedentes fuera del contrato PPA y otra cosa importante la estructura financiera yo les decía que ese tipo de proyectos nos permite a veces el apalancamiento muy alto hasta el 90% aquí en este caso tenemos equity o fondos propios de un 35% y tenemos una deuda normal del 65% también podríamos tener una deuda con los socios uno que no cuenta como equity como fondos propios sino como deuda con los propios socios de la SPV el CAPEX aquí lo tengo desglosado por lo que nos costaría el desarrollo lo que nos costaría la EPC y la due allegiance tiene un precio elevado ¿vale? ese es uno de los puntos más importantes cuando vamos a escoger ese tipo de financiación hay como un hay un límite a partir del cual es rentable porque si yo tengo un proyecto de no sé de 200 imagínense 200 mil dólares y tengo que pagar una due diligence para que me den ese tipo de financiación de 37 mil no lo va a absorber entonces es por eso que ese tipo de proyectos es para proyectos de lo que decía en la primera diapositiva de un importe elevado para que pueda absorber eso y no perder la rentabilidad normalmente los bancos cuando nos otorgan ese préstamo también financian esa parte de la de la due diligence y también sus propios honorarios las comisiones porque para la estructuración hay unas comisiones muy elevadas lo que ya les decía al principio pero finalmente ellos también lo financian lo pagamos lo pagamos igual pero lo pagamos a más largo plazo en cuanto al OPEX aquí solamente puse lo más importante que es la operación y mantenimiento lo que nos costaría al año y alquiler de los terrenos y en otros tenemos todo lo demás donde puedo tener también la gestión o los management fees y aquí de último tengo ya un ejemplo de cómo se ve más o menos como una el project finance a un largo plazo ahí lo tenemos a 25 años por un lado podemos otra vez ver la estructura financiera y aquí nos dice en qué momento se va a retornar la inversión entonces si aquí si lo pueden aquí observar ven tengo por un lado tengo todos los ingresos que provienen de la venta de energía tengo mi OPEX que aquí también incluimos unos porque es un caso español donde hasta hace poco teníamos ese tipo de ingresos peaje acceso impuesto de generación o mejor dicho todavía hay que pagarlo entonces todo eso me suma un OPEX unos ingresos y me queda me queda un un EBITDA o en cada país se llama un poquito diferente es lo que es lo que me lo que me queda como bueno del inglés directamente son es la utilidad utilidad antes de impuestos intereses depreciación y amortización luego como como si fuera una sociedad normal depreciación de los de los activos gastos financieros que vienen por el préstamo pero quisiera yo aquí centrarme en la parte del flujo de caja porque yo les decía al principio que lo que me exige el banco a lo largo de la vida útil o de la vida del proyecto de la duración de la deuda del contrato de préstamo me exigen unos unos ratios que los tengo que cumplir sino hay unas consecuencias yo diría una de ellas puede ser que me dicen tienes que devolverme la deuda ya porque el banco se asusta que nos está yendo un poquito mal y dice no devuélveme la deuda antes de que llegues a bancarrota uno de esas de esos ratios yo me atrevería a decir el más importante es ese que vemos aquí abajito de ese CR que es la cobertura del servicio de la deuda por lo que yo estoy generando por la vida entonces que es el servicio de la deuda es los intereses y el capital entonces saben que en una cuota de un préstamo lo que yo estoy pagando son por un lado los intereses por un lado el capital y todo junto se llama servicio de la deuda entonces lo que quiere ver el banco es la relación entre lo que yo estoy generando de caja y lo que yo le tengo que pagar y él me dice mira durante lo que dure este contrato de préstamo este ratio lo tienes que mantener por ejemplo lo normal depende otra vez depende del banco del país pero lo más lo más conservador que he visto es 1.2 te dice no puede ser inferior en el momento que sea inferior ya hay como una alerta y tienes que hacer algo o le tienes que ingresarle más dinero a la sociedad algo tienes que hacer para no pasarte de ese ratio obviamente es un poquito más complicado pero pero eso es como el resumen más yo diría más sencillo entonces la importancia aquí ven la importancia que tiene la construcción de un buen modelo financiero porque yo no me puedo olvidar de ningún elemento porque luego lo que hace el banco él lo coge hace su propio modelo y me va a decir no mira eso los ha calculado mal eso te ha faltado porque aquí no hay los ratios que yo te estoy pidiendo normalmente en esos contratos del banco él también nos dice no puedes tomar otra deuda la SPB no se puede endeudar más y hay una serie de condiciones que cada banco lo define pero pero hay unos elementos que siempre se repiten en resumen el banco se tiene que asegurar que le vamos a devolver el dinero tiene que estar tranquilo y de eso van a depender también las condiciones con las que nos va a prestar el dinero entonces ese tipo de financiación no es apta para cualquier proyecto tiene que ser un proyecto ya lo suficientemente grande para para absorber ese ese costo tan elevado del 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 project finance que es sobre todo la due diligence ahí yo puse un ejemplo en este caso de 37 mil pero dependiendo del caso puede ser puede ser más puede ser menos depende mucho del también del del país y de lo que nos exija el banco entonces normalmente cuando empezamos a las negociaciones con el banco nos va a decir mira proyectos por ejemplo inferiores a dos megavatios olvídate no para ellos no tiene no tiene mucho mucho sentido entonces siempre tienen que ser proyectos muy grandes muy sólidos es muy en esos proyectos es muy importante contar con tanto con proveedores como con contratistas de bueno ya que sea la construcción o lo que sea de buena calidad porque ellos luego ven los miran los contratos miran la situación de cada uno de ellos y finalmente todo se traduce en nuestras condiciones que es principalmente la la tasa de interés y yo creo que bueno se me acaba un poquito el tiempo creo que he resumido lo lo más importante ahora ahora quisiera como abrir el espacio a las preguntas para para que me digan bueno ahí voy a empezar a leer las preguntas hay muchas denme un segundito voy a intentar ver ver todas vale entonces voy a empezar por aquí alguien me pregunta al finalizar la implementación de ese proyecto finance ese SPV se une a la empresa a través del proceso de M&A o se usa alguna norma eso va a depender de cada país pero normalmente durante la duración de todo el proyecto entonces eso pueden ser 25 o 30 años siempre está aparte no no se no se unen no se unen no le conviene a nadie vale porque bueno el banco obviamente no lo permitiría y a la empresa principal no le conviene porque porque quiere tenerlo fuera de su de su balance vale siguiente pregunta podrías explicar los significados de los acrónimos claro que si EPC viene del inglés engineering procuring y construction es el contrato que incluye ingeniería todas las licencias y la construcción es lo que se también llama llave en mano listo hacen todo digamos desde la ingeniería hasta la construcción OM operación y mantenimiento PPA es el contrato de es un acuerdo de venta de energía es power purchase agreement del inglés entonces espero que haya contestado tu pregunta dice no me queda claro porque para pedir financiación se deben llevar los contratos firmados de constructoras que pasa si el banco no otorga el financiamiento y ya hay un contrato de construcción de la obra listo en constructora puede exigir penalización por incumplimiento vale si tienes toda la razón en los contratos siempre hay esas cláusulas que si no se llega al si no le otorgan la financiación pues no se va a construir pero el banco necesita saber a qué precio se va a construir si le otorga la financiación pero esa cláusula para todos los contratos que les estaba diciendo siempre existe ese pequeño detalle que solamente va a ser verdad en el caso si se llega a ese proyecto lo mismo con los módulos listo porque a veces es muy difícil llamar a un fabricante y decir mira yo de pronto voy a necesitar módulos por dos millones de dólares pero estoy pendiente de la financiación siempre viene esa cláusula para que no se ve perjudicado el promotor en el caso que no le otorguen la financiación listo dice a través de la evaluación financiera que nivel de vida se considera aceptable para que el proyecto pueda estructurarse bajo esquema de project finance no es tanto el importe como tal de la vida sino la vida que se pueda generar frente al servicio de la deuda entonces normalmente el mínimo que ellos exigen que la vida que yo estoy generando sea 1.2 veces más grande más alto que como que la cuota que se está pagando al banco lo que yo llamo servicio de la deuda y se llama normalmente así en palabra sencilla es la cuota que le tengo que pagar entonces esto es lo que lo que se ve otra pregunta en este tipo de estructura financiera no se constituyen fianzas de fiel cumplimiento a ver se constituyen diferentes tipos de garantías también depende del país si si se hace pero no se si tu pregunta va hacia algo que yo dije y que no te quedo claro si no me lo dices podrás compartir la presentación yo creo que se comparte yo de todas formas se lo paso siempre al de yo creo que eso queda en algún sitio dices porque solamente proyectos de 2 megas son atractivos para bancos segundo podríamos tener acceso al powerpoint que nos presenta más del vídeo ahí luego yo ya dejaría contestar alguien de si se puede o no se puede y porque digo que solamente proyectos de más de 2 megas son atractivos era un ejemplo eso va a cambiar también del país y del banco pero lo digo por el costo ¿listo? porque por ejemplo yo dije 2 megas porque es como más o menos lo que según la experiencia que tengo lo que nos dicen los bancos cuando vamos a pedir la financiación porque si es menor que 2 megas entonces el costo no es lo suficientemente alto para cubrir los costos del de 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 por eso no es normalmente ni siquiera va a ser rentable porque en proyectos tan pequeños cada dólar cada peso importa y entonces si tú le metes un importe tan alto normalmente se te va la rentabilidad y ahí quiero que claro que el límite no son 2 megas puede ser un poquito menos puede ser incluso un poquito más hay bancos que no miran menos que 10 megas porque no les vale la pena para todo el esfuerzo que que conlleva proyectos más 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 pequeñitos entonces alguien pregunta en todos los países tanto Europa como Latinoamérica el método de financiación son los mismos a ver no sé si me preguntas por Project Finance porque es el mismo en todos los países lo que puede cambiar son las condiciones de los bancos porque no es lo mismo pedir un préstamo el que sea en un país de Europa Estados Unidos América Latina Asia siempre depende de las condiciones del país y el desarrollo del sector para el lo estamos pidiendo y el desarrollo del sector financiero y si me pide si no limitas tu pregunta solamente al Project Finance los métodos de financiación son distintos la respuesta sería la misma depende del desarrollo tanto del sector como el sector financiero hay productos por ejemplo que existen en España y no existen en Latinoamérica otros por ejemplo en Francia tienen muchísimos productos tipo de financiación diferentes en América Latina en cada país también va a ser diferente según lo que permite también la ley pero en general va a ser bastante parecido alguien dice el SPB es como una estructura de financiamiento independiente o puede verse como un instrumento financiero es una empresa no es un instrumento financiero es una estructura es una entidad es una empresa es una sociedad normal solamente es que es una sociedad especial para un fin específico concreto pero puede tener lo que yo decía como cualquier empresa normal menos empleados ¿vale? nunca tiene empleados ¿qué significa el cierre financiero? cuando yo decía no sé si te refieres al cierre financiero que yo decía al principio que tiene cierres muy largos pero puede ser diferentes cosas ahí yo me refería al cierre del contrato con el banco eso es lo que llamamos cierre o closing luego cierre financiero como tal es un cierre anual de las cuentas anuales de una sociedad pero creería que te refieres más bien a lo que yo mencionaba anteriormente vale todavía hay unos minutos para más preguntas un segundito hay penalidades que soporten en un retraso no sé exactamente a qué te refieres si es por ejemplo retraso durante el proyecto no sé si puede ser esa la pregunta pero siempre hay penalidades hay condiciones sanciones en el caso que no se cumplan los plazos por ejemplo el banco nos da un tiempo él dice tienes normalmente dependiendo del tamaño del proyecto pero te dice por ejemplo tienes seis meses tienes un año para construir la planta durante ese año yo te voy a ir dando el dinero según las facturas que tú me pases si en el año no alcanzamos pues no nos financia más no financia más de lo que se necesite y pueden haber penalidades y lo mismo en bueno luego no sé el retraso que sería bueno luego la conexión también que ellos nos dan un tiempo para conectarnos a la red y empezar a generar los ya los ingresos ahí sí que también pueden ser pueden haber penalidades por parte del banco últimas preguntitas cuáles son las fuentes de financiación para proyectos pequeños y medianos o sea los que no se financian con project finance serían ahí otra vez que sigo repitiendo lo mismo pero es verdad depende del país existen por ejemplo porque para pequeños para pequeños proyectos no hay problema porque el banco tiene leasing tiene renting tiene préstamos corporativos pero ese hueco entre lo que ya es demasiado grande para un corporativo pero todavía muy chiquito para un project finance se están desarrollando muchos tipos de financiación lo más común es una financiación participativa que existen muchísimas plataformas hoy donde se cuelga ese tipo de proyectos hay alguien que lo administra y está financiado por muchos inversionistas no sé puede empezar en 500 dólares tú puedes invertir 500 dólares y haces parte como de los socios es como comprar una pequeñita acción de la empresa y habrían muchísimas más pero creo que no me da ya mucho tiempo creo que se me creo que se me acabó el tiempo me quedaron hay preguntas algunas sin responder lo siento mucho pero esto sería esto sería todo el vídeo como ya nos decían va a quedar registrado entonces pues ahí estaría yo les agradezco muchísimo la atención y espero que nos veamos pronto en otra ocasión muchas gracias a todos hasta luego